Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un Megapack Opening donde nos salen muchísimos caminantes y además añadimos a Morales Moments para que sepáis cómo os lo podéis hacer y Balotelli Flashback, ¿vale? Así que os traigo bastante chicha, espero que os guste mucho el vídeo, que dejéis muchos likes, que os suscribáis a fuego, y nada chicos, vamos allá, que se pone interesante la cosa que ya empiezan las rondas y empiezan las locuras, ¡vamos! Compra tus monedas en fifacoin.com, código PUMUS 5% de descuento y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno chicos, antes de continuar con el vídeo, vamos a ir con unos sobrecitos de fifajackpot vamos a abrir un poquito de cara y a ver si tenemos suerte, ¡ojo! Coscielny, bueno, bueno, este sube bastante, ¡bien! ¡bien, bien, bien, bien! Venga, ahora este, Infront Pack ¡ojo! ¿Quién será? ¿Dónde estás? ¡Oh! Marcos Alonso Vale, vamos a por el Gold Pack Este es el que menos me llama, pero bueno A ver... Poquito, poquito 50 Screen Pack Y luego ya nos ensaltamos con los de Road to the Final Bueno, William Carballo William Carballo, buen jugador, mejor persona Venga, vamos a por estos A tope ¡Oh! Ahí está, Jadon Sancho Bueno, igual Más 3,90 Bueno, es flojito Es flojito, pero Confiamos Este sí I like it Oh, Martial Martial Eh... Torreira Ojo, eh Además, es como hacerse un quién es quién, eh Porque como no se ve el nombre Tienes que saber ahí la posición y demás Venga, otro ¡Bium! 3,30 Vale, bien, bien Lloris Lloris Me gusta Majares Me gusta Y... Y, 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 y... Ya está Vale, 400 y pico, chicos Venga Ya no nos queda para este, chicos Pues nada Vamos con el vídeo ¡Corre, corre! Son de 600 O sea, son de 45.000 Ronda, ronda de 45, chicos Venga, pues vamos allá Chicos, estos son los mejores SIF Cristiano Messi Mbappé Hazard De Bruyne Levanto Y Bala ¡Ay, que me tengo ¡Ay, que me ha probado la rata! No, 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 no No, no, no No tengo No es lo mismo ¿Verdad hay ronda? No camina nadie, chicos ¡Camina! ¡Brasil! ¡Ay, portero! Pero, pero es caminante Que no habéis salgado ninguno, cabrones 18.000 Pero están con el ansia Sí, sí ¡Ojo a lo que se viene! ¡Ojo a lo que se viene! ¡Oh, oh! ¡Ah, camina! ¡Caminate ahí! ¡Oh, eh! ¡Eh! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, segundo caminante Bueno, bueno A ver detrás Porque pensaba que caminante Caminante nos han quitado muchos de los buenos Que los hizo Vamos, Maguire Este sí que brilla Este es bueno ¡Camina! Italia, ya Bajamos Berratti ¿Vale? Saltamos ya Pero yo veré a ti Es que, claro Es el caminante Que, bueno Es que acostumbra salir ¿Sabes? Bueno, chicos Van poniendo SBC Relámpago Nos han puesto Morales Nos han puesto Balotelli Nos vamos a hacer Los dos Como siempre Empezamos con Morales Primera plantilla Valoración ¿Sabe? Por 180 Valoración 85 Unif Jugadores de la Liga Santander 2 Y 70 de Química Bastante easy peasy Lo entregamos Y no sé Raúl Albiol está en el equipo Pero bueno No es importante Sobre jugadores Electro únicos Bien, 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 bien Vamos a acumular unos sobrecitos A ver A ver si suena la flauta Y... Y nos sale algún if Tío Porque es que ni uno Porque es que como no han puesto jugadores especiales Pues solo especiales Los if esos Bueno, segundo equipo Valoración 85 Dos if Y 65 de Química Fácil Sencillo Y para toda la familia Tengo este Rakitic Porque era más barato que el normal Así que bueno Pues ya veis Los if Tal y cual Y nada Entregamos Nos dan un mega sobre Ni tan mal Y... Ahora vamos con Balotelli, chicos Vamos a por él A tope Bueno, antes de ir con él Pues... Morales Morales 94 de Ritmo 83 de Tiro 90 de Regate 70 de Físico 4 y 4 1 metro 80 Buena altura Espectacular Tiro El Pace Increíble El pase muy bien Excepto el largo Regate Impresionante Resistencia bien Fuerza Salto Pero bueno Todo lo demás Muy bien Me gusta el comandante Vamos a poner Balotelli Bueno chicos Ahora vamos con Balotelli Ya hemos hecho a Morales Y en Balotelli Pues piden 84 84 con if Y 85 con if ¿Vale? Aquí un jugador italiano Fácil Sencillo Y para toda la familia Hemos puesto aquí toda la Bundes De la vida Y... Giorginio Que es italiano Maravilloso Sí, quiero entregarlo Están en mi plantilla Bundes Pero quiero entregarlo Sí, no seas cansino Está bien, eh Que lo hayan puesto Chicos Vamos acumulando sobrecitos Que pueden ser interesantes Vamos con los Citizens Y aquí pues bueno Nos piden un if Hemos puesto a Raúl Jiménez Recordando a mi amigo Edu Ya sabéis Con las recompensitas Chicos Y... Valoración 84 Todo Premier Bastante fácil, ¿no? Porque piden uno del City Y hemos puesto pues a Otamendi Maravilloso Maravilloso Sí, sí, sí Sé que está en la plantilla Premier Pero sí, quiero entregarlo Y bueno chicos Tenemos la última plantilla Había un pequeño desbarajuste Y... Me faltaba el portero Ya está Eh... Fácil Sencillo Unir William José Eh... 85 de valoración Y ya está Maravilloso Ponemos a Donnarumma Ponemos a este men A este men A este men de 86 Y a este de 85 Fácil Y ya está Venga va Y ahora vamos a abrir los sobres Chicos Esto estará entre la ronda de 100 Y la de 125 En la de 100 ya hemos mejorado Y en la de 125 ya veremos lo que ocurre Porque aún no está Vale Tenemos a Balotelli 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 Maravilloso Espléndido Con el número 45 en la espalda Haciendo aquí el baile de la cucaracha Maravilloso 4 y 4 4 de pierna mala 4 de filigranas Buen ritmo Buen tiro Buen físico Bueno el físico tiene que ser espectacular Y 90 de regate Maravilloso Molaría ver La agilidad La compostura Y demás A ver Agilidad 80 Bien El equilibrio ya en la B O sea Este tío lo pones encima de un balón Y se cae Fijo 92 de compostura Bien Mucha fuerza 95 Mucho salto 84 Buena precisión Velocidad Que es lo importante este año La aceleración 85 También está bien Definición 89 Potencia de tiro 92 82 83 Bueno bueno Maravilloso Y las faltas Pues ya sabéis 100% de precisión Con el bug Chicos Denle al bug Que si no Os lo van a hacer Espectacular Vamos a los sobres Chicos Ronda de 100.000 Y han puesto 220.000 Sobres 220.000 Se les ha pirado Bueno el primero es panel No camina chicos No camina Italia Portero Ahí está Donnarumma 85 Bien 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 Este también hay paneles Camina chicos España Bueno MCD Busquets 89 Puede venir detrás Algo Bueno Busquets Bueno Otro caminante De momento los caminantes Están siendo flojitos Pero Bueno Ahí están Venga que este también es panel Camina chicos Otra vez de España Defensa central Sergio Ramos Vámonos 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 Este sí No es piqué Sergio Ramos En catalán sería Sergio Ramos Maravilloso A ver detrás No hay doble caminante Pero tenemos a Sergio Ramos Carencias Este también es bueno Camina también Inglés Extremo derecho Rahim Storling Que no me había salido Nunca Rachita de caminantes Chicos Bien 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 Estamos pillando caminantes Ahora ya cuando nos salga un if de los nuevos Bueno De los viejos nuevos Impresionante Vale Esto fuera 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 Y Vale Venga otro Vamos a ver si nos da tiempo por más Por favor Queremos más sobrecitos Sí Ay Quedan muy pocos Quedan muy pocos Espabilate Pumos Es bueno No caminas Saltamos rápido 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 Lo que pasa es que no actualiza rápido Igualmente O sea le das Y el delay Está ahí 85 Y de aquí No guardamos nada Fuera Puede haber un Mendy Por allí atrás Pero bueno Oye Mira ojos que no ven Hostia que te pegas Ya está Claramente Venga va Va Es bueno Es bueno No caminas Saltamos Por favor Queremos más Queremos más Eh De Geige Sí Me ha dejado Me ha dejado Por favor Este tiene que ser el bueno Después no puedo abrir más De estos Ojo No camina No caminante Chicos Ay el M de este Que De Mengis O de 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 Minguet Eso Ay Ay Bueno Ha estado bien Porque hemos sacado varios caminantes Llevamos ya varios En este pack opening Y Eh Uno de ellos Ha sido Sergio Ramos Que ni tan mal Eh Les ha dado por poner 6 de 45 Habrá que abrirlos ¿No? Venga vamos Este es malo Es malo Saltamos Los malos Se saltan Se saltan Chicos Es que no tengo Ni el mazo De cambio lleno Chicos Rondas Y no hemos llenado El mazo de cambio Yo No me lo explico Yo no me lo explico Ojo que este sí Cuidado eh Camina Por favor Por favor No España no Defensa central MCO Bueno David Silva David Silva Ya nos ha salido Ramos David Silva Nos ha salido Busquets No sé La selección española Me quiere tío Me quiere Porque es que me está dando Jugadores De Españita tío De mi tierra Ojo Ahí está Y Fekir Ya está No hay más Venga descartamos Vamos por otro Es bueno Es bueno Es bueno Paneles Camina también Brasil MCD Ahí está Casemiro Claro Para darle ahí El strong link A Sergio Ramos Claro que sí Casemiro No podía haber sido Neymar No Tenía que ser Casemiro O Fernandinho Pero Ay 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 Bueno Junior Moraes Junior Moraes Este No sé de qué me suena Ese men Ojo que también es bueno Madre mía Que está esto Que rompe No camina Chicos Que es un azul Que esto es una bazofia Los azules que no caminan Son bazofia Oh na na Uh la la Tío es que Eso que te pone nervioso ¿Sabes? Descartado tío O na na Tío lo siento Pero es que el año pasado Con los tots Ya nos amargaste en la vida Saliendo tanto Encima hubo el fallo aquel Y luego me metieron en la cuenta 28.000 Otro bueno No camina Me cago en todo Españita Joder Lateral derecho Bueno Azpilicueta A ver Quiero a Carvajal Que es el que vale Cash ¿Sabes? ¿Me entendéis no? Uh Found the big Found the big Uno palmazo de cambio Increíble Espectacular Maravilloso Y el último chicos De 45.000 La verdad Que ha estado bien Porque en estos Por lo menos Me ha caminado Este es malo Este es malo Va a acabar Es que claro Como vos te va a acabar Ea bien A no ser que fuese Mendy ¿Qué es esto? A ver Explícame Ahí está Muy bien Antunes Puede venir detrás Mendy Porque es 80 igual Cuidado 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 No No lo habéis Chao No lo habéis 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 No lo habéis